Meras especulaciones es el rescate de Europa, meras especulaciones son los 20 millones de barra vez, meras especulaciones son los vuelos a la República Dominicana, meras especulaciones es que Begoña Gómez apropia tu software, meras especulaciones es que Begoña Gómez no es licenciada, meras especulaciones es que Begoña Gómez no declara porque oculta algo, meras especulaciones amigos esto ya es de Aurora Boreal, tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero, buenas noches María, que tal buenas noches, bueno para Pedro Sánchez y para Begoña Gómez es una especulación que tú y yo ahora mismo estemos hablando directamente, pues posiblemente para ellos, para nosotros no, nosotros no somos un espejismo, estamos contando la verdad y te voy a dar una buena noticia, tengo una exclusiva para vosotros esta noche. Pues vamos a esperar esa exclusiva, pero yo quiero que me relates un poco qué va a suponer pues ese galapalo que ha sufrido ayer Begoña Gómez y Pedro Sánchez con respecto a la noticia de la audiencia provincial de que se investigue esa querida de acto que puede imputarle hasta tres delitos y todo esto, ¿cómo puede afectar digamos ya a la estructura de Moncloa que es un queso de gruller, que hace aguas por todos los lados? Pues realmente los españoles no solo para actuir que está haciendo un trabajo magnífico, no solamente ya jurídico, sino también de investigación, que tiene un buen equipo de investigadores, es un balapalo efectivamente para Moncloa, para el matrimonio de Sánchez, para el gobierno, para sus ministros, para toda la artillería mediática que tienen defendiendo a Begoña desde el minuto uno, sin acogerse realmente al procedimiento judicial y sobre todo felicito a la audiencia provincial que se ha mojado y ha dicho vamos a seguir a permitir que este juez siga su curso, efectivamente no tiene ni siquiera autoridad moral para decirle a un juez que no investigue en este país, que no haga su trabajo, lógicamente la audiencia provincial le tenía claro que iban a permitir que la juez Peina siguiera investigando y porque además el caso software, que está basado en una gran querella construida por Acteoír, que también investiga muchísimo y me consta, tiene que verse también, hay que ver hasta qué punto llega Begoña con ese software, hasta qué punto la Complutense no accede a un software que realmente está amparando con su propio nombre, con una institución como la Complutense, hasta qué punto, como destapamos ya también con vosotros, cómo esas páginas web de Begoña, esos correos electrónicos no estaban alojados en los servidores de la Complutense, sino que estaban alojados en portales externos de Google Cloud, en Alemania, como vimos, en Estados Unidos, hasta qué punto esa herramienta o ese portal que aloja la herramienta que era destinada a las empresas, que se apuntaran al máster de Begoña, ni siquiera estaban en España, es decir, ahí hay todo un tema informático muy complicado, pero que yo creo que el juez también, no sé si habrá pedido diligencias a la UCO, a expertos de la Guardia Civil, que vean efectivamente toda la parte técnica e informática que acarrea en este caso, pero entiendo que sí, que él va a contar con información técnica de primera mano, aparte de la que ha aportado. Y por tanto, el caso de Begoña Gómez sigue teniendo recorrido, no se va a archivar, que es lo que pretendieron desde un principio, y yo creo que esto es una victoria muy importante, no solamente judicial, sino moral para el juez peinado. Bueno, las querellas de Begoña Gómez se ven que son querellas temerarias directamente, pero lo que está haciendo este gobierno de atacar a los jueces, al juez peinado, a todo aquel que investiga la corrupción de un gobierno, que ya estamos hablando de que los tintes de esta corrupción no se ha visto nunca en la historia de España. Con Felipe González hubo una corrupción brutal, pero una corrupción que llegara hasta las puertas de Moncloa con tanta claridad, con la mujer del gobierno implicada y el hermano, esto yo creo que está sobrepasando límites, ¿no? Y que en cualquier otro país europeo, miembro de la Unión Europea, un primer ministro hubiera dimitido sobre la marcha, yo creo que habría dimitido rápidamente, y sobre todo si un miembro de la familia, como es una esposa, ¿no?, la primera dama, podría estar, o presuntamente, en este caso esté investigada por una corrupción de la judicial, que hablamos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. De hecho, la exclusiva que traemos esta noche va de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!